Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, yo soy su amiga Priscilia para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este su canal y bueno chicas, como ya he visto con varias chicas que ya están recreando o haciendo sus propuestas para los maquillajes para este mes patrio, no me voy a quedar con las ganas voy a estar elaborando, yo creo que solamente dos maquillajes para este mes patrio así que el día de hoy voy a estar pues haciendo maquillaje para esta ocasión y voy a estar utilizando este cuarteto de Bisú que es en el tono 32 y como las sombras, esta sombra que trae el cuarteto es satinada voy a estar utilizando una sombra individual, igual de Bisú es el 87 Hiedra voy a, ok, ya voy a comenzar entonces chicas aplicando la sombra verde aquí al inicio luego me voy a ir a aplicar la sombra blanca aplico la sombra blanca y voy a ir aplicando y difuminando chicas aplico y difumino aplico y difumino después la sombra roja verde, blanco y rojo después hago lo mismo de este lado bueno chicas, ahora como pueden ver les digo, esto no es la gran ciencia tampoco hice gran cosa lo que voy a pasar es hacer un corte de cuenca ok, ya pueden ver que pasé a hacer el corte y ahora voy a estar aplicando la sombra blanca una sombra blanca para sellar pero voy a aplicar muy sutilmente chicas no voy a aplicar mucho sino que así suavecito para sellar el el corrector ahora voy a pasar a hacer un pequeño delineado con los delineadores de color igual verde, blanco y rojo para terminar el maquillaje y bueno entonces voy a aplicar no sé si aplico en esa parte de allí o hago un doble delineado esperen un momentito ok entonces sí el delineado primero voy a hacer mi delineado normal hasta ahí y hasta aquí y voy a esperar que seque esto un poco para luego pues pasar a hacer el delineado con estos un verde blanco y el rojo ok chicas como pueden ver fui a hacerme un pequeño delineado y no sé si fue una buena idea no sé si me lo quito o lo dejo no sé no estoy pensando bueno chicas como pueden ver ya fui a realizarme el otro ojo voy a maquillarme el rostro y voy a estar aplicando la base de LA que es una de mis bases favoritas de favoritas de favoritas y voy a aplicar poquito chicas porque la neta que ya es bastante tarde y nada más voy a estar aplicando poquito para irme rápido ok una vez que apliqué la base chicas no voy a aplicar corrector porque no siento que lo necesite simplemente voy a sellar con esta paletita de pink up de la cual ya les tengo como mis primeras impresiones y voy a aplicar por acá para que no se me haga pliegues así y voy a pasar a hacerme contornos con la misma paletita chicas de pink up es con la que estoy haciendo mis contornos y bueno como rubor voy a utilizar este de aquí que es un tono natural no tan potente bueno entonces voy a aplicar iluminador también de esta paletita chicas para irnos rápido porque la verdad es que ya es bien tarde ok voy a terminar el maquillaje de ojos y en la parte de abajo voy a estar aplicando la sombra roja en toda la parte de abajo porque porque siento que es el tono que menos se ve según yo bueno bueno chicas como pueden ver ya fui a colocarme las pestañas y ya para terminar con este maquillaje voy a estar aplicando un labial rojo voy a utilizar este de que gel javibe en el tono plum perfecto y voy a delinear primero con este de es un tinta line de bisou un rojo y ahora si voy a utilizar el labial y chicas en la parte donde se me estaba haciendo el pliegue apliqué ojuelitas apliqué estas de sanillé para que no se viera muy feo ese pliegue que se me estaba haciendo y pues bueno así queda mi maquillaje de hoy es un maquillaje que siento yo que es bastante fácil de hacer ya saben con el cuarteto de bisou en el tono treinta y dos y así queda mi maquillaje espero que el video les haya gustado mucho que les sirva que les entretenga si es así ya saben no se van sin suscribirse sin compartir abajito en la cajita de información siempre siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales las espero por allá y ahora sí pues sin más lo hablo por el momento yo espero verlas en un siguiente videito bye 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 chao